Hola a todos y a todas y bienvenidos a Empty Nilar, tu canal de uñas. En el vídeo de hoy vas a ver cómo realizar este acabado en mate con decoración neón y efecto azúcar que se va a llevar tanto esta temporada. Pero antes suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Comienzo dando una fina capa de este tono nude a todas las uñas y llevo a secar el lámpara por un minuto. Y para que el color quede bien saturado doy una segunda capa de color a todas las uñas y llevo a secar el lámpara por un minuto. Para matificar el color voy a dar una capa de top coat mate a todas las uñas y llevo a secar el lámpara por un minuto. Para la decoración voy a tomar una pequeña cantidad de este color naranja neón y otra gota de color rosa neón. Y con ayuda de un pincel liner realizo líneas geométricas como ves en imagen. Para realizar el efecto azúcar tomo polvo acrílico clear y sin llevar a secar el lámpara con ayuda del empujador rocío el diseño hasta que esté completamente cubierto de acrílico. Entonces llevo a secar unos 30 segundos el lámpara y retiro el exceso de polvo con una brocha. Continúo pero con el color naranja y repito el mismo proceso. Continúo en la siguiente uña realizando líneas geométricas. Puedes repasar las líneas, lapeces que sean necesarias hasta lograr el grosor que te guste. Música Música ¡Suscríbete! En esta uña voy a realizar líneas geométricas en tono rosa y un punto naranja con ayuda del dot. Puedes añadir el polvo clear cada vez que termines un paso o cuando termines el diseño por completo, dependiendo de lo seguro que te sientas y la experiencia que tengas. Y recuerda dar unos toquecitos para retirar el exceso de polvo antes de curar el lámpara. Continúo con la uña del dedo índice y repito el mismo procedimiento. Y por último la uña del dedo pulgar en la que voy a realizar líneas geométricas en color naranja y un punto rosa con ayuda del dot. Para finalizar cubro bien de acrílico clear todo el diseño, doy unos toquecitos, llevo a secar el lámpara y retiro exceso de polvo con la brocha. Y de esta forma tan sencilla consigues este diseño tan bonito. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta o por mensaje directo en Instagram. Espero que te guste el resultado, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.